Llevo la hora del perreo Sube y baja su culo Esta rica y en el beat le mete duro Esta puesta para mi, yo estoy puesto pa' su culo Sube y baja su culo Esta rica y en el gym le mete duro Esta puesta para mi, yo estoy puesto pa' su culo Ya llegó tu Hamilton, tu malandro Por ti pongo agua, hierba, tú a bailarme un tango Es mi chulería, riquitilla como un mango El flow es un virus rapidillo, yo me expando Y ella se mueve, 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 mueve Dijo que pasara por ella, topo a las nueve Paso a recogerla en la G, huevo en Mercedes Está puesta pa' el perreo, sabe que hoy se bebe Hoy se bebe Tengo frío, nada de calor La prendo como un horno subiendo en el ascensor La toco como si yo fuera su consolador Para la baby soy como su personal fuckboy Y pues yo le doy, yo le doy, yo le doy Y me dice papi no le pares no Y pues yo le doy, yo le doy, yo le doy Es una ninfomaníaca y eso está cabrón Y pues yo le doy, yo le doy, yo le doy Y me dice papi no le pares no Y pues yo le doy, yo le doy, yo le doy Es una ninfomaníaca y eso está cabrón Sube y baja su culo Sube y baja su culo Esta rica y en el beat le mete duro, está puesta para mí Yo estoy puesto pa' su culo, sube y baja su culo Sube y baja su culo Esta rica y en el gym le mete duro, está puesta para mí Yo estoy puesto pa' su culo Yo estoy puesto pa' tu culo mami, tengo un rico salami Haría todo por ganarte si fueras un Grammy Tus nalgas en un tsunami, que viene directo a mí Y yo esperando como loco pa' comerte a ti Estas bellaquita como dice Dalex Esta noche se hizo pa' perder modales Si está dentro baby esto ya no sale Por eso dices que ya no me pare Sube y baja su culo Sube y baja su culo Esta rica y en el beat le mete duro, está puesta para mí Yo estoy puesto pa' su culo Sube y baja su culo Sube y baja su culo Esta rica y en el gym le mete duro, está puesta para mí Yo estoy puesto pa' su culo Yo estoy puesto pa' su culo Yo estoy puesto pa' su culo Yo estoy puesto pa' su culo